El vicepresidente del estado destacó que los trabajadores de centros productivos del país no hayan paralizado sus actividades este lunes. García Linera ratificó que Enatex no puede volver a funcionar por ser una empresa en quiebra. Saludar que los trabajadores de los centros productivos del país no han paralizado. Es decir, el corazón, el pulmón, la columna vertebral de Bolivia entera está funcionando. No solamente vemos el transporte público, las actividades financieras, funcionamiento o administrativas, sino fundamentalmente el sector productivo. Ese fue el análisis preliminar del vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, frente al paro de 24 horas convocado por la central obrera boliviana para este lunes 20 de junio en apoyo al pedido de reincorporación de al menos unos 190 trabajadores de la extinta empresa nacional de textiles Enatex. La autoridad ratificó que el estado no pudo salvar a la ya quebrada empresa pese a la inyección económica de 68 millones de dólares en los últimos tres años. Lamentablemente, Enatex no pudo incorporarse a la locomotora, al ferrocarril de la producción o de la empresa productiva. Intentamos, intentamos revivirlo como a Lázaro, porque Enatex era una empresa ya quebrada. Pero está claro que la empresa estatal Enatex no puede volver a funcionar, no puede volver a consumir recursos sin generar recursos para el país. Toda empresa del estado tiene que generar dinero para los bolivianos. La autoridad recordó que el pasado sábado el gobierno nacional envió una propuesta al ente matriz de los trabajadores con tres propuestas alternativas al cierre de Enatex. También se convocó a un diálogo a la que la COP no asistió. Sin embargo, se prevé un encuentro entre el gobierno y los dirigentes para este jueves.